Música Yo soy de Barbate, Cádiz Buena zona, ¿no? Buena zona. Nosotros dedicamos, todos nosotros, parientes nuestros, toda la familia, a la traiña. La traiña es un barco de cerco. De cerco, que se dedica a la sardina y al boquerón. Principalmente, ¿no? Principalmente. ¿Algo de caballa o...? Bueno, caballa sí, hace mezcla, la hacha, de todo. Lo que tiene abajo del bote de faroles es lo que tiene para arriba. ¿Se cogían grandes cantidades en aquella época? Sí, en aquella época, cuando al principio yo venía aquí, sí. Que ya había un montón de barcas que venían. Venían de Almería, de Mazarrón. Y si tienes que elegir cómo comer el boquerón, ¿cómo es como más te gusta? A mí me gusta el frito. ¿Frito? Frito. Sin ninguna duda. Es frito. ¿Rebozadito o...? En harina. En harina. ¿Y sardinas? ¿Tiebais también sardinas? Yo comía, me quitaba la cabeza, no, comía todo. Quitaba las catas y yo comía todo. Como más te gustan las sardinas es a la plancha y a ti. A mí me gusta también a la plancha. A la plancha, pero a la barba también está bien. A la barba así también está buena.